El pueblo de México está viviendo una etapa de gran transformación en todo el país. Los sueños se hacen realidad al ver construir una de las refinerías más modernas de la nación. Después de varias décadas sin invertir en las refinerías de México, hoy somos testigos y estamos a unos cuantos días para ver la producción de gasolina, diésel y coque de la nueva refinería Olmeca que se ha edificado en Tabasco, México. El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador va por buen camino. Todos sus compromisos va cumpliendo que satisfacen al pueblo de México. La ingeniera Rocío Nale, encargada de supervisar y llevar el control de la construcción de la refinería Olmeca en el sureste de México, ha puesto todo su empeño para que esta magna obra se termine y entre en operación sin ninguna falla. Actualmente, nos ha informado que los técnicos de Pemex y más personal siguen trabajando en el complejo industrial, interconectando y poniendo a prueba miles de kilómetros de tuberías, cables, motores y equipos electrónicos que harán el óptimo funcionamiento de esta gran refinería. Los mexicanos están contando los días para ver los primeros litros de gasolina, diésel y coque, productos que saldrán de este lugar para ser distribuidos por todo México. Cientos de ingenieros están trabajando arduamente al pie de la letra, haciendo pruebas de equipos en sitio. El centro de control, o mejor conocido como el cerebro de la refinería, los ingenieros electrónicos ya están conectando todo el cableado e instalando el software que utilizará el personal de Pemex que operará esta majestuosa obra de ingeniería. Recientemente, la ingeniera Rocionale ha informado que se ha instalado un sistema de seguridad de alto nivel en el interior de la refinería, con el fin de evitar un sabotaje a las instalaciones. Con jornadas de día y noche, los técnicos de Pemex avanzan para que pronto puedan producir los primeros litros de combustible en este gran complejo industrial. En los últimos años, no se había visto este tipo de construcciones en México, y esto ocasiona que los mexicanos ya están ansiosos, ya quieren ver que todo esto esté operando y produciendo, pero en repetidas ocasiones la secretaria de Energía lo ha dicho, que todo esto lleva a un proceso que se debe cumplir. Estamos justamente donde llega el agua cruda de un acueducto que ya se construyó a 28 kilómetros. En ese acueducto del río González hacia acá, se hizo una bocatoma, que es donde se toma todo el agua, donde hay bombas, hay válvulas, hay una subestación, y 28 kilómetros de acueducto donde llega el agua aquí. Este es agua cruda. Tenemos dos tanques de 500 mil barriles cada tanque de agua, que ya están llenos, y posteriormente pasan a cinco tanques de 200 mil barriles, donde ya está el agua pretratada. Esta agua pretratada se hace en una planta que tenemos aquí, que ustedes ya están viendo. Posteriormente el agua ya lista de proceso se envía a las plantas para producir vapor, para las torres de enfriamiento y para todo el proceso. Ya estamos produciendo vapor, ya empezamos con el barrido de las líneas, vapor de agua del agua que llega aquí, del río González. También tenemos plantas de fluentes, desmineralizadoras. Es parte de las obras externas de la refinería, el acueducto, el gasoducto, la monoboya, puentes, vialidades que se hicieron afuera de la refinería para poder concretar el proyecto. Va el reporte de esta semana, donde les informamos que el acueducto desde septiembre del 2022 iniciaron pruebas y arranques y en noviembre del 2022 empezó a trabajar en forma constante el envío de agua del río González hacia la refinería. Es 12 de mayo y estamos en la planta de hidro, de sulfuradora de diésel. Son dos trenes, ya están terminados. Estamos en la etapa de las pruebas. A esta planta ya entró el vapor porque tienen que limpiar todas las tuberías. Cuando se construye, quedan las tuberías soldadas, con pruebas hidrostáticas, hidrostáticas, pero hay que pasar vapor para limpiar y es todo un sistema que hay en todas las refinerías. Ya estamos en las plantas, ya estamos toda la línea principal, pero también en electricidad. Estamos haciendo todas las pruebas de electricidad. Ya empezamos a energizar con alta tensión. Para los eléctricos, para la gente que conoce de esto, pues sabe que también la electricidad entra en etapas. Esta es parte de las pruebas y del arranque. Una refinería no nada más es llegar a subir un switch, sino son pasos que se van dando y al mismo tiempo tenemos otras áreas que están terminando la integración. Todo esto bajo la coordinación de los ingenieros de proyectos de Pemex, del IMP y personal de la Secretaría de Energía. Estamos en el cuarto de control central de la refinería. Como ustedes podrán ver, en todas las consolas ya están los operadores de Pemex, los ingenieros que fueron capacitados, donde están haciendo las pruebas de lazo. Las pruebas de lazo es que allá en las plantas están todos los instrumentos de control. Allá se genera toda la operación y viene directamente al sistema electrónico a esta cuarto central. Esta es la única refinería en el país donde tienen solo un cuarto de control central. Aquí van a poder controlar cada planta, lo que se produce, el despacho, hasta la salida del producto, así como también la capacidad que diariamente se va a estar procesando. En este cuarto de control se lleva la operación, la seguridad de la refinería, pero también la seguridad física. Aquí se van a observar múltiples cámaras la seguridad de toda la refinería, del personal que entra, el producto que sale, pero también quienes entran y quienes salen a la refinería. Es un cuarto de control muy bonito, muy moderno, y nos esperamos 40 años para hacer una refinería y la hicimos a la altura de lo que merece México, de lo que merece Pemex y de lo que somos capaces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!